Ya, Jorge, entrando en el análisis de Capital Importancia, porque nos podríamos burlar de Guaquil al final. Esta situación que se da otro episodio, Jorge, violento, donde un policía, en este caso un elemento de la Agencia Estatal de Investigación, pierde la vida durante un ataque por la espalda. Él se encontraba en su domicilio cuando fue agredido. Otra vez Tijuana, otra vez la zona este, otra vez ahí en la zona de Mariano Marta Moros, otra vez un agente de investigación. Hablamos de que en este año, pues bueno, cómo le ha resultado, tanto en Ensenada, en Tijuana, lo que es zona costa principalmente, asesinatos a agentes policíacos, ya sea municipales, agentes de investigación de la Fiscalía. Y pues bueno, ahí tenemos el video de cómo él se encontraba ahí en la calle Pípila cuando limpiaba su camioneta, realmente ahí en esta mañana de domingo, y terminó siendo acribillado, ¿no? Una persona que lo esperaba, que aguardaba, que se volteara, que estuviera ahí un tanto vulnerable, cuando en repetidas ocasiones le dispara, pues prácticamente por la espalda, por un costado, y termina tendido ahí afuera de su casa, afuera de, a un costado de su carro, mientras él lo limpiaba, esto le decimos en la calle Pípila de Mariano Marta Moros. Este agente de la Policía Estatal de Investigación, acribillado, como ya lo decías, de Villa Alfredo Pérez, obispo, ya había recibido atentados en otras ocasiones. Jorge, nomás comentar que en las últimas cinco semanas, han asesinado, por lo menos tres de estas semanas, a policías de diversas corporaciones. O sea, de hace cinco semanas, prácticamente poco más de un mes, prácticamente una semana, dos semanas sí, luego una no, dos semanas sí, han estado asesinando a elementos de las diversas corporaciones en Baja California. Dos episodios muy sorprendentes, que incluso la forma en la que se llevaron a cabo generó aún más preocupación, por sí, la muerte propia de la gente, como lo que se dio en Ensenada, en la Ruta del Vino, donde fueron, fue agredido un elemento de la corporación y donde se observó a los sujetos con armas de grueso calibre disparar y descargar por completo sus armas. En este caso, se da una situación justamente en su casa, cuando se encontraba, parece lavando el vehículo, ¿no? Es lo que alcanza a notarse. Y un elemento que durante, tiene muchos años realmente en la corporación, que ha trabajado en diversos puestos, incluso ha sido escolta, de repente de mandos o de gente de peso de nivel realmente dentro de la propia corporación. Y pues bueno, fue ultimado de esta forma. Ya había tenido otro tipo de atentados, ya había sido señalado en algunas mantas y mensajes de la delincuencia organizada, pero aún así esto es una responsabilidad gubernamental, garantizar la protección de sus elementos, porque muchas veces se barren con esto. Y esto es como decirlo como una forma de justificar que se den este tipo de hechos violentos. Cuando se observa un elemento, cuando le ponen una manta a un elemento, cuando atacan previamente a un elemento, siempre tratan de desprestigiar o de minimizar el impacto del mismo mediático a través del desprestigio personal. Y esto bajo ninguna circunstancia puede ser. Si la gente tendría algún tipo de situación ilícita, tendría que haber sido procesado por los canales correspondientes, no como esta justicia, entre comillas, de ejecución de los grupos delictivos. Esto también es un error de la propia autoridad. Pero Jorge, ¿en qué contexto vivimos, no? Cuando se están matando tantos policías en el estado. Sí, porque además, Villa, el impacto, el impacto mismo que genera en la tranquilidad de la población, especialmente, decimos aquí, Tijuana y Ensenada, donde han sido estas zonas donde han asesinado lo mismo policías estatales, en este caso, agentes de investigación de la Fiscalía, como también policías municipales. Es una realidad que, pues bueno, le impacta en la cara. Cuando el año pasado nos centrábamos en la discusión de si portaban armas fuera de su horario de trabajo, el arma de cargo, que si la licencia colectiva, que si la reforma que se hizo a la ley de seguridad por parte del Congreso local, que el secretario de Seguridad, Tizoc, decía que no, que sí. En eso nos centramos todo el año pasado, este Villa, por una obsesión, una de un sector de legislativo, de no haber conciliado, platicado a fondo este tema con las autoridades correspondientes y en el otro caso, de Tizoc, de aferrarse el secretario de Seguridad a lo que establece a nivel nacional, con el tema de la aportación de armas en el caso de los policías. Es decir, no nos centramos en lo más importante, que era fortalecer las corporaciones. Y usted dirá, sí, pues ustedes también como medios de comunicación hicieron su parte. Aquí realmente la reflexión a la que voy es en qué momento que te matan tantos policías y que la primera línea que siempre suelta la fiscalía es que pues iban a revisar también su contexto personal, que no descartan ninguna hipótesis y lo terminan hasta por criminalizar. Es que no seguimos sin fortalecer a las corporaciones policíacas o en todo caso, si había estos elementos para determinar que estuvieran con una liga con el crimen organizado, pues falla la depuración, fallan los exámenes de control y confianza y fallan también las fiscalías por tenerlos en áreas tan sensibles. Y es donde volvemos siempre al origen. ¿Qué necesitamos hacer para que nuestras corporaciones estén no solamente fortalecidas, también limpias? Y no estoy diciendo que en el caso de esta gente de investigación de Tijuana tenga nexos, esté involucrado. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que dentro de toda la impunidad que existe en el asesinato de policías y sobre todo porque pueden detener al autor material, pero no al autor intelectual, es ahí donde nos centramos a lo mismo, al origen, qué es lo que va a suceder con nuestras corporaciones. Porque ya cuando te matan a un policía, lo hemos dicho en varias ocasiones, Villa, es realmente el cinismo del crimen organizado. Y sobre todo, a plena luz del día, no importa si me estás grabando, todos con este, la mayoría, con este mensaje, ¿qué podemos decir? Un 90% con el mensaje de decir, te mato en tu casa, te mato a las fuerzas de tu casa. No importa que tengas uniforme o no, pero siempre, en una actividad, que no necesariamente estabas haciendo un rondín por la colonia. Es ahí al interior de tu casa, sé dónde vives, sé dónde vives tu familia y eso, a los que se han salvado también, qué tipo de protección les da la propia corporación. Ahora, curioso Jorge, porque todos los casos, ahora que comentas eso, la mayoría, prácticamente todos, tienen una grabación del momento que se da la agresión de la gente. ¿Será esto, pero porque los mismos agentes tienen algún tipo de protección en su vivienda, cámaras de vigilancia, cuestiones por el estilo, para determinar este tipo de cuestiones y ahí es como se logra filtrar la imagen o la información de los propios agresores. Pero es la única información que se tiene siempre, ¿no? La mayoría de los casos, las cámaras de seguridad que tienen, los supermercados, los establecimientos comerciales y los propios, las propias víctimas, pero no vemos otras cámaras de vigilancia, ¿eh? Y además, a ver, ¿cómo queda la fiscal Marilena Andrade? ¿Cómo queda, este, general? No, pero realmente la fiscalía, cuando acabas de crear un grupo élite ante homicidios y te matan a un agente. De tu corporación. De tu corporación. O sea, es la realidad. Y que no hubo resultados en la detención. De nada. O sea, no hubo, ni en Ensenada, ¿cuáles son los resultados? Allá detuvieron a los asesinos de los policías municipales, o del policía municipal, perdón, este del Valle de Guadalupe. Fueron dos en dos semanas, ¿eh? No. En Ensenada fueron dos en dos semanas. Pero, lo que, ¿te acuerdas lo que le cuestionamos en su momento a la gobernadora del estado? Y la gobernadora dijo, Eras, a mí me sorprendió que, este, que, que realmente, yo hice la misma pregunta y me respondieron lo mismo. O sea, ¿cómo es posible, y mucho comentando lo tuyo, ¿no? El tema de las cámaras de vigilancia. ¿Cómo es posible que asesinen a policías y nadie detiene a nadie? O sea, ¿cómo es posible que te asesine afuera de tu casa y no hay un seguimiento? Porque se va caminando. O sea, quien asesina a la gente municipal, este, de apellido Obispo, Pérez Obispo, sale caminando. Eso se ve ahí en la cámara que se ve que es de su casa, cómo llega y se va caminando. O sea, y no hay otra cámara alrededor, lo que ya comentabas ahorita, que, que lo siga. Pero además, fiscal, usted nos prometió un grupo anti-homicidio, un grupo élite que iba a investigar, es, ya ni digamos los asesinatos a policías, los asesinatos del Estado. Y que concentró 120 agentes en Ensenada y que hoy por hoy solamente las ocho detenciones que no tienen nada que ver con el asesinato de la gente, de la policía municipal en Valle de Guadalupe, se hicieron y se hicieron por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con un decomiso de ocho gramos. Hasta la fecha no nos han dicho absolutamente nada después. Ahora, se da un asesinato a un agente de la corporación, de la Fiscalía, con un grupo élite de anti-homicidios. Si no puedes proteger a tu propia corporación, entonces todos los demás estamos fritos. Qué difícil, pues, forma de proteger a la ciudadanía tienes. Vamos a poner, además, imágenes de los vehículos que lograron escapar, o el vehículo que logró escapar posteriormente después del atentado o de la agresión. Podemos ver una unidad Cherokee, con color verde-negro, verde muy oscuro, que son las unidades con las que o en las que el agresor terminó por escapar. Esto es lo único que se tiene al respecto del responsable del incidente. Y obviamente se van a empezar a dar las versiones de por qué pudo haber sido el atentado para tratar de mitigar o de bajar un poco la presión. Pero, Jorge, yo recuerdo en otros momentos cuando se daba un atentado a un policía, se sacudían las corporaciones, se sacudían las corporaciones, se sacudía el propio gobierno porque sabían o identificaban la magnitud de asesinar a un policía, sobre todo si estaba fuera de su cargo, porque cuando se da un atentado, cuando la gente se encuentra en cargo, o sea, como elemento, es un poco más, puede ser un poco más furtuito, puede haber una situación de un asalto y se hace un enfrentamiento y pues son, ahora sí que lamentablemente parte de los riesgos del trabajo que pueda haber, que seas agredido y asignado durante un incidente de esta naturaleza. En una operación. En una operación propia, o sea, nos ha tocado muchos casos de agentes policiales que pierden la vida durante la intervención en un asalto, por ejemplo, recuerdo varios de estos episodios, pero cuando se dan así, te demuestra número uno la vulnerabilidad de los agentes fuera de su trabajo y número dos que lo estaban siguiendo, que sabían dónde había, que conocían toda su información y tres que pareciera como que antes sí se podía o sí se identificaba la magnitud y el ataque no solo a la persona, sino al Estado, sino a la corporación, a todo mundo, ahora pareciera que no, pareciera que hay una indulencia gubernamental en general, tanto de las propias fiscalías como de las propias corporaciones, de cómo se da un ataque a un policía y no pasa absolutamente nada. Es gravísimo realmente que se dé esto porque te habla de un nivel más arriba de la falta o más abajo más bien del Estado de Derecho. Y discúlpame que sea tan reiterativo, la verdad es que no tengo nada contra el grupo de élite de la Fiscalía, ni los quiero conocer diría, pero realmente es que nos anunciaron con Bomo y Platillo, vía. Parecía algo más mediático así tipo FBI, Gabacho, de este, casi que se dice la Fiscalía, estos son mis muchachos, ¿no? Este, y con la canción de ¿Dónde están perros? Como la unidad de víctimas especiales, ¿no? Ah, pam, 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 Sí, o sea, realmente se hizo tanta parafernalia y era lo que dijimos en su momento, oye, cuando no logras hacerlo en temas tan sensibles y este, sin una unidad de homicidios y te atreves a hacerlo es porque ya tendrías que tener toda una gran carpeta de investigación como para decir a la siguiente semana, miren, los resultados eficaces que nos dio, porque no dudo que nos vayan a decir, la unidad de ante homicidios logró la detención de cinco personas o de cincuenta, pongo usted, este complementó cincuenta órdenes de aprehensión y detuvimos a los asesinatos de tal, tal, cuando realmente los fuertes no los has hecho, ¿no? Ahora, y es que hay tantas investigaciones tan sensibles que dijimos, si no pueden hacer tareas de investigación en casos que se han sido muy mediáticos, ¿cómo van a poder hacer actividades de prevención? que es a lo que realmente también estaba este grupo élite en el cual tendría que trabajar la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí no hubo prevención. Para nada hubo prevención. Estaba la persona, la gente limpiando su carro, ¿no? Sí. O sea, ¿dónde recaía la prevención ahí? Y ahí sí recae el tema de la responsabilidad en todos, ¿eh? Porque incluso la Fiscal General del Estado ha dicho, lo ha comentado, vamos a participar en la Guardia de Prevención de Apoyo al resto de las corporaciones. Yo insisto, yo siempre he pensado, la Fiscalía General del Estado no tiene que hacer labores de prevención, en lo más mínimo. De hecho, tiene que alejarse de eso, no tiene que relacionarse con incluso los otros agentes, no por una cuestión de diferencias de clase, ¿no? Sino porque los trabajos son totalmente distintos. Son especializados ambos. Son especializados ambos. Yo no sabía que había regresado el Titi, ¿eh? Sí. El Titi Ruiz de la Fiscalía. Que había regresado donde los unieron a todos, ¿no? Oye, ¿qué sigue el fiscal la preparatoria? Que era muy buena idea la preparatoria, la verdad, pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.